Ya veo mucha gente conectada, hola, bienvenidos a esta fiesta donde aprenderemos. Porque sé que será un espacio muy enriquecedor y de mucho aprendizaje. Y pues bueno, miren, estoy estrenando gafas, ¿no? De hecho, yo sabía que ustedes iban a usar gafas, entonces me puse también una parte para no desentonar. Y aquí estoy, Pool Energy. Y si al final deciden que no se van a preparar y que van a seguir igual, seguramente consideraría yo que sus marcas no están preparadas para seguir viviendo en este nuevo mercado en el que nos encontramos. ¿A dónde puedo sumar emociones? ¿A qué me refiero con conocimientos? Que te eduques, que aprendas, que busques la educación suficiente para que tú puedas aprender y divertir. Si yo quiero sacar adelante un emprendimiento, al primero que tengo que sacar adelante y en lo primero que tengo que trabajar es en mis pensamientos. Haz lo que te haga y las haga felices. Entonces las oportunidades siempre van a estar... Yo como emprendedor no pienso tanto en la problemática. Yo reconozco los problemas para pensar en las soluciones. Tú tienes que aprender a vender, tienes que tener disciplina y sobre todo debes de tener la capacidad de aprender y desempeñarte en lo que estás habiendo. Si no cuentas historias, puedes vender una sola vez, pero si cuentas historias, puedes vender porque te quieren. Y hay personas que me dicen, Andrés, no sé a quién más venderle, porque no vas y buscas los clientes que ya tienes, cómo venderles más. Entonces les cuento a todos los emprendedores que nos gustan bien. Muchísimas gracias a ustedes por estarme viendo acá. Gracias, gracias por este espacio. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias por apostarle a creer en esto. Gracias. Gracias. Muy bien. Gracias a todos. Gracias.